Tener la decisión política de tener una dirección de acuicultura me parece que ha sido una gran decisión del gobierno nacional principalmente en justamente fijar una política de Estado, una política sectorial y desde ahí, que hoy lo tengamos acá, a Guillermo, a todo el equipo la gente de pesca artesanal también, digamos todos trabajando y empezando a pensar la puesta en marcha de lo que es la ley de promoción que también es otra herramienta importante para todos nosotros y bueno, que tengamos hoy una visita que nos permita a nosotros priorizar una política de Estado articularla en conjunto entre el productor que hoy estamos visitando y los que han visitado, el municipio que ha sido particular este municipio ejemplo, como el municipio del 25 de Mayo en la actividad y en el trabajo mancomunado, la provincia que ya, como decía, hace 20 años que hay una dirección de acuicultura y que viene promoviendo el desarrollo de esos con los que nos encontramos hoy 4.000 productores, que no es un tema menor y el gobierno nacional con una decisión política puesta en marcha articulando todas las afueras del Estado y el sector privado Lo que estamos poniendo a disposición desde Nación son recursos de carácter financiero, político que tienen que ver con incentivar la actividad y ponernos a disposición de los productores que es un poco el objetivo de nuestro proyecto de desarrollo Tienen muy buena infraestructura para poder potenciar un desarrollo y ver a futuro un pronto horizonte de crecimiento de las especies tanto del pacú como las especies locales autóctonas que están desarrollando acá Qué bueno que hoy estemos acá en Campoguera con la visita, obviamente, del ministro y con esta gente de la Subsecretaría de Agricultura de la Nación que hoy nos está acompañando Es muy importante, yo creo que es un puntapié inicial para nuevamente poner en marcha que esto va a ser una alternativa importante para muchos de nuestros productores que obviamente, como mencioné recién, ya tienen varios estanques que es una inversión importante, así que pueda servir a futuro esto Y de que vengan a 25 de mayo a mirarlo, no es lo mismo mirar lo que se hace como lo que uno pueda contar Entonces, este es un proyecto que venimos haciendo hace muchos años incentivar la producción de peces En su momento lo pensamos para el autoconsumo y hoy ya estamos trabajando para hacer los estanques en tamaños comerciales Tenemos una demanda muy insatisfecha de pescados y tenemos que aumentar la producción y la asistencia técnica y capacitación es fundamental para eso también Y también, a través del ministerio, en el programa estamos juntando grupos de productores en distintos puntos de la provincia para hacer un conjunto de productores para replicar estos modelos Y hay una demanda muy insatisfecha y tenemos una oportunidad como para desarrollarnos mucho más y seguir dando más valor agregado a esa producción y también nos junctioninos Sí, bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver